Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Señor Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado sea Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Jesús Mi salvador Jesús Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como en la mañana Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tan cierto como en la mañana Se siente su espíritu Mi amor Que eres santo Que eres santo Señor Santo, santo, santo Mi corazón Te adorará Mi corazón Solo sabe Que santo Santo Eres Y adoramos Oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz Y resucitando Porque a través De tu espíritu Continúas presente En medio de tu iglesia Gracias Oh Trinidad Santa Dios Dios Se siente su presencia Siento como en el aire Y te respiro Alábalo Siento como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi Salvador Jesús Está aquí Me postre Señor Tan cierto como en el aire Que despido Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven que espíritu santo Su espíritu está hoy Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla Él es el cielo Él es el cielo El cielo salienta Y al margen Él es el cielo Y al margen Él es el cielo ¡Santo! El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando por aquí Está pasando, estás amando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Él está pasando, estás amando Está pasando, estás amando Él está pasando, estás amando Él está pasando por aquí Está pasando, estás amando Él está 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 amando El Señor está amando Él está amando Él está amando por aquí El Señor está amando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Amén. 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 Santo eres tú, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir. Santo eres tú, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir dentro de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir dentro de tu corazón, lo puedes sentir dentro de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, no puedes sentir. Dios está aquí, Dios está aquí, no puedes sentir, corazón. Dios está aquí, no puedes sentir. Dios está aquí, no puedes sentir. de tu amor, de tu creer, de tu santo espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, brindar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Y mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí, como un susurro que me dice, hijo mío, descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad tú la sanas. Y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calde. No hay dolor y angustia que Dios no las traje. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a mí me amó bien Él las llevará. Y dijo, venga de a mí los trabajados y cansados. Que yo los haré descansar. Que yo los haré descansar. Amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad lo tengo todo. Pues estás dentro de mí. Después de mí. Después de mí. Si es. Por favor. Huay. Gracias por ver el video 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 Hoy quiero comulgar Abrirte Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús No 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 Amado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme en el Señor, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el Señor, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este sumérgeme de mentiras. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu, Sumérgeme, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. De corazón a corazón, yo te amo. De 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 corazón, yo te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. De corazón, yo te canto esta canción. De corazón, yo te amo. De corazón, yo te amo. De corazón, yo te amo. Aleluya, yo te amo. Aleluya, Señor. 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 El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Yo recibo tu amor, el más puro amor, yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza, yo recibo tu paz, tu preciosa paz, yo recibo tu poder, yo recibo tu unción, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Yo recibo tu amor, que echa fuera el temor, yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza, yo recibo tu paz, tu preciosa paz, yo recibo tu poder, yo recibo tu unción, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, 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 lléname de ti. Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi bebida, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Si me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón. Concédeme, Señor, adorarte desde adentro. Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque en ti, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe, Señor, mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración sea mi modo de vida, en santidad y activa. Como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque tú, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque tú, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Para mí. Para mí. Señor, en este instante, yo estoy aquí. Escúchame, pues tengo tanto que hablar. Por toda mi vida, yo te busqué. Y solo aquí te pude encontrar. Son tantos los problemas que ya pasé. Que yo ni sé por dónde puedo comenzar. Perdóname las veces que te entristeci. Perdóname las manos. Perdóname, pues tengo tantos que me ayúdame. Yo no tengo a nadie más en mi vida. Yo no tengo a nadie que puedas amar. Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie a quien pueda llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Son tantos los problemas que ya pasé Que yo no sé por dónde puedo comenzar Perdona-me las veces que te entristeci Estende-me la mano y ayuda-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que puedas llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que puedas llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escucha-me, responde-me y salva-me Escucha-me, responde-me y salva-me Escucha-me y salva-me y salva-me Escucha-me y salva-me y salva-me y salva-me ¡Suscríbete al canal! 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 Venceré, yo venceré, sentado a nadie, este está mi salvador. Tu nombre es Jesucristo, quien me redimió, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo en ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Dios. Mucho. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo me amo Cristo yo me amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Hay Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Hay Dios que me ama Hay Dios que me ama Hay Dios que me ama Si no hubiera conocido Hay Dios que me ama Siempre te amaremos Señor Por siempre te amaremos Como todo ser humano Hago planes Y proyectos que deseo realizar Pero la voz de mi Consciencia me hace entender Que si no te conozco De nada serviré De que vale toda mi existencia Si en mi ser No habita tu presencia De que vale toda plata E el oro Si mi major deseo És tu Espírito En mi Señor Jesús Bautiza-me Con tu Espírito Santo Y haz nacer en mi Tu naturaleza Para que pueda contemplar Tu grandeza Ser un testimonio Ser un testimonio vivo Oh Señor E llevar hasta el fin del mundo Oh tu amor De que vale toda mi existencia Si en mi ser No habita tu presencia De que vale toda plata De que vale toda plata E el oro Si mi major deseo És tu Espírito En mi Señor Jesús Señor Jesús Bautiza-me Con tu Espírito Santo Y haz nacer en mi Tu naturaleza Para que pueda contemplar Tu grandeza Ser un testimonio vivo Con tu Espírito Santo Y haz nacer en mi Con tu Espírito Santo Y haz nacer en mi Alguien dijo Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad Más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente El cáncer La enfermedad más grande De este siglo Sino la falta de fe En los cristianos Cuando volteamos Al evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer Llena de fe Una mujer Una mujer que había agotado Todo cuanto tenía Había visitado A todos los doctores De la región Había hecho Todo lo que humanamente Podía Y nada La había sanado Pero no había intentado A Jesús Una mujer sencilla Humilde Pero con fe En ese momento ¿Cuál puede ser Tu enfermedad El día de hoy? Que Dios no pueda sanar En su omnipotencia Te invito a ponerte En los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Tocara el borde del manto Tocara el borde del manto de Jesús Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Tocara el borde del manto de Jesús Señor Jesús Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá El borde del manto de Jesús Basta solamente Esperar Y creer Como aquella mujer Tocara el borde del manto de Jesús Levantame 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 Señor Jesús Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levantame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres todo para mí, te adoro, te adoro, tú eres todo para mí, te adoro, te adoro. Tú eres todo para mí, te adoro, te adoro, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, te adoro, te adoro. Tú eres todo para mí, te adoro, tú eres todo para mí, te adoro, tú eres todo para mí, te adoro. Tú eres todo para mí, te adoro, tú eres todo para mí, te adoro, tú eres todo para mí. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies. Fluye, 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 Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Lloro, lloro, lloro como David David, 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 David cantaba Y todo el pueblo a David le criticaba David, 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 David danzaba Y todo el pueblo a David le criticaba Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Con él voy a en sola panza Decirle adiós Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda la tierra te adorarás Toda la tierra te adorarás Toda la tierra canta tu nombre Y con María te adorarás Y con María te adorarás Y con María canta tu nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Pone gloria en su alabanza Decide adiós Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda Colombia te adorará Toda Colombia canta tu nombre Toda la iglesia te adorará Toda la iglesia canta tu nombre Toda la iglesia te adorará 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 Gracias por ver el video.